¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, pues en este vídeo lo que os quiero enseñar es la nueva Disfrutabox, la que ha venido para estas Navidades, repleta de cositas súper, súper interesantes para que las podamos o bien disfrutar nosotros o regalarlas y disfrutarlas con nuestros seres más queridos, amigos, etc. Bueno, pues como me ha llegado hace nada, pues no me ha dado tiempo, digamos, a profundizar en cada producto, pero tenía muchas ganas de enseñarosla porque ya sabéis que me hace mucha ilusión recibir esta caja porque está súper, súper bien. Bueno, pues vamos a empezar con el producto que a muchas más les interesa, que es un producto de cosmética. En este caso, este mes, nos han puesto en la caja este serum antidespigmentante de la marca Laiol Cosmética Natural. La verdad es que esta marca no la había escuchado todavía, no la había oído, pero tiene muy buena pinta. Es un serum, bueno, esta es la cajita, os lo voy a enseñar por dentro. Es un serum que es así, que lo que lleva es aceite de oliva virgen extra y además vitamina E, entre otros ingredientes. Lo aconsejable es aplicarlo en las zonas a tratar y por la noche, porque tiene algunos componentes fotosensibles y podemos conseguir el efecto contrario, cuando salgan más manchas y nos lo aplicamos durante el día. También no solo trata las manchas, sino que las previene, tanto las menos oscuras como otras que son más oscuras, o sea que genial. Este frasquito lleva 30 mililitros y estoy deseando probarlo porque sí que me salieron algunas manchitas hace unos años y bueno, para ver que tal funciona, además a mi chico también le pasa, que tengo unas manchas en la frente. Así que igual lo probo con él y ya os comento cositas. Bueno, aparte voy a seguir la lista porque tengo aquí el tarjetón, que por cierto es este, que este mes titula Regálate y disfruta, ¿veis? Bueno, pues seguimos por el ilísimo de, este de tiramisú, si lo leo bien, sí. El café tiramisú, creo que recuerda que vino en otra caja, creo que sí, porque recuerdo que a mí me gusta mucho este tipo de café, este lleva 250 mililitros y nos dice que es con leche, vainilla y un poquito de cacao, un toque de cacao. Nos aconseja no solo consumirlo frío, sino en estos momentos que nos apetece entrar en calor, digamos, pues que lo consumamos, que probemos a consumirlo calentito. La verdad es que yo esto lo he probado frío, en la nevera, cuando era veranito y está riquísimo, pero la verdad es que sí que me apetece probarlo ahora con el frío un poquito más calentito, a ver qué me parece, pero tiene un sabor riquísimo. Seguimos con esto que me ha encantado, Dios mío, esto cuando lo he visto digo esto. Mirad, solamente con verlo, esto es de Nutella, como veis, es un producto nuevo, que está hecho con, bueno, por dentro, veis, son como unas galletas que por dentro tienen Nutella, galleta, llevan trocitos de galleta, lo veis ahí. Bueno, y nos dice, bueno, que son súper crujientes y que, bueno, vienen en paquetes individuales, los veis ahí, ¿veis? Bueno, pues que son súper crujientes y que están preparados, evidentemente, si están de manera individual, pues para llevarlos a cualquier sitio y consumirlos y disfrutarlos en cualquier lugar. Ya veis que se llama BeReady, es decir, que están preparados para cogerlos y llevarlos dos. El paquetito viene con ocho unidades, lo podéis ver ahí. Y nada, que esto sí que tengo un montonazo de ganas de probarlo, la verdad. A mí que me encanta la Nutella, guau. Vale, más cositas. También nos viene este Eco Natural, que es una mezcla de cereales, pone que es nueva receta, este tarro son 75 gramos. Y lo mismo, que como ahora hace frío, pues con leche calentita, la verdad es que apetece un montón. A mí el Eco me gusta mucho, el Nescafé también, pero la verdad es que el Eco yo lo he consumido en alguna ocasión, en diferentes etapas de mi vida, digamos. Y me ha gustado mucho, así que me ha hecho mucha ilusión también recibirlo. Lo que también nos han traído son estos dos sobres, paquetitos más bien, de 100 gramos cada uno de Paladín, que como ya sabéis, pues es el único en el mercado que sin hervir se queda denso. No sé si lo explico. Y nada, que simplemente si tenéis pisado tan en un minutito, lo ponéis ahí en el microondas y ya tenéis un chocolate calentito, que bueno, la verdad es que todo está muy bien porque está apropiado a la época en la que estamos ahora, ¿no? De invierno. Así que es genial, porque a mí me apetece todo calentito, lógicamente. Bueno, pues, también nos venía en la caja este brick de un litro de leche pascual desnatada, sí, desnatada pro, que parece ser que es la única que tiene, la única en el mercado que tiene un 50% más de proteína que cualquier otra leche. Y además es 0% materia grasa, con lo cual, aparte, lo que hacemos es cuidar nuestra línea, vaya. Como digo, este brick es de un litro. Otra cosa que me ha encantado, que también lo he visto, los ojillos me hacían chirivitas, son estos dos productillos de Royal, mirad, solo con verlos. Este es un flan de chocolate y estas son natillas de chocolate, no me equivoco, ¿no? Sí. Bueno, pues están hechas con la cremosidad del chocolate Milka. Y aparte de que, como veis, el aspecto es impresionante. Bueno, son muy fáciles de hacer, quiero decir, ¿vale? Os voy a decir, por ejemplo, el flan, el flan de chocolate. Mirad, simplemente, es que simplemente necesitáis uno de estos sobres, leche, pone aquí que sea semidesnatada, y ya está, un cazo y una batidora. Entonces, hay que vaciar el contenido del sobre, añadir 500 mililitros de leche y mezclar hasta que se disuelva. Luego se cocina a fuego lento hasta que hierva, y se vierten los moles, se deja enfriar hasta que adquiera consistencia, pues, de flan. Ya está. Y con esto tenéis un flan riquísimo de chocolate Milka. Yo, la verdad, es que tengo muchísimas ganas de probarlo. Aquí viene en el de flan, cuatro raciones, y el de natillas viene quince raciones. Súper bien. Y luego esto que viene muy, muy, muy bien para estas fiestas, es esta sidra, que es consumo de frutos del bosque, lo podéis leer ahí. Y, mirad, además de que el pacallero es súper bonito, esto lleva, ¿cuánto lleva esto? 75 centilitros. Vale, y lleva un 4% de alcohol, que es poquito menos sidra. Sin que poner. Vale, 75 centilitros, sí. Que nada, que a mí el alcohol, o sea, realmente pues no me gusta, pero este tipo de bebida, la sidra, sí que la tolero, y si además de frutos del bosque, pues como que apetece más. Así que en estos días yo la veo ideal para meterla en la nevera fresquita y disfrutarla pues con nuestra familia, nuestros amigos, como decía. Bueno, pues... No se me olvida nada. Es que siempre he hecho un vistazo porque digo, por Dios, como se me olvida algo. Bueno, pues que estoy muy contenta con esta caja, que la verdad es que es muy completa, que tiene cosas riquísimas, que entran por los ojos nada más abrir la caja y dices, Dios mío, esto tiene que estar. Que me controlo mucho porque os lo quiero enseñar antes de, porque si no empezaría a abrirlo todo desesperadamente. Espero que os haya gustado tanto como a mí, que os suscribáis si no estáis suscritos a mi canal. Y nada, cualquier cosita os la dejo en el apartado de comentarios, ahí abajito, para que le echéis un vistazo. También están mis redes sociales, que os espero también por allí. Y nada, espero veros en el siguiente vídeo. Un besito, chao. Gracias.